La ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, informó que está realizando una inspección en los centros de reclusión del país para conocer la problemática carcelaria y erradicar el hacinamiento. Varela explicó que está desarrollando en los centros de reclusión la verificación que abarca desde la infraestructura hasta las áreas administrativas. Esto con el propósito de analizar los datos suministrados por los internos, compararlos con la información de los tribunales y aligerar los procesos judiciales. Nosotros hacemos una asamblea general donde les damos detalles de lo que está haciendo el ministerio, de cómo vamos a abordar nosotros el problema, cuáles son las propuestas que tenemos para la solución definitiva de este problema, cómo vamos a intervenir para aligerar los procesos judiciales que presentan retardo. Iris Varela informó que fue creada la Dirección General de Atención al Ciudadano, que se encuentra en la sede del ministerio y atiende cualquier problema relacionado con los privados de libertad.